Ahí haremos x, y y z. A ver, ¿cuál es la forma más fácil en este caso? Ir eliminando las variables, ¿verdad? A ver, por ejemplo, entre estas dos ecuaciones, ¿qué pasa si lo sumamos? Si sumamos, esto se va con el z positivo, menos y con el más y, y solamente quedaría x más x, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer acá. Suma x más x, queda 2x. Z con menos z se van, y con menos y se van. Todo con suma, así que acá también 1 más 3, 4. Y de acá sale que x es 2. Y listo, ya hemos hallado una de las variables. ¿Qué más? Acá también, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Si sumamos z más z, 2z, ¿verdad? Vamos colocando acá 2z. x con menos x se va, y luego menos y con más y se van. Igual a acá 3 más 7, 10. Y de acá sale que z es igual a 5, porque 5 por 2 es 10. ¿Qué falta? Falta y. Reemplazamos en cualquiera. A ver, por ejemplo, aquí arriba. x necesito, vale 2, más y que no conozco, menos. Ahora viene z, que vale 5, y todo igual a 1. Y ahora resolver. Se queda 1 acá. Este más 2 pasa como menos 2, este menos 5 pasa como más 5. ¿Cuánto sale? A ver, 1 más 5, 6, y 6 menos 2, 4. Ya está. Tenemos todas las variables halladas. Más ejemplos donde no es tan sencillo en las pantallas finales. Más ejemplos donde no es tan sencillo en las pantallas finales. Más ejemplos donde no es tan sencillo en las pantallas finales.